En este programa de homenaje de los músicos hacia los autores, hacia los compositores, nos está acompañando un gran armonicista de la ciudad de Clodomira, hombre a la cual estuvimos visitando en su ciudad. Bienvenido, estimado amigo Eduardo Mercado, ¿cómo le va? Un gusto verte. Gracias, muchas gracias por la visita aquí a nuestro programa. Y te digo que toda la gente de Clodomira recuerda mucho de vos. Bueno, muchas gracias. Que te ve que estuviste allá en la Taba. Sí, señor. Bueno, que vos sabes bien. Nos debías, nosotros estuvimos en tu casa y nos debías una visita a nuestra casa. Lógico, hay que devolver la visita. Hay que devolver la visita siempre. Bueno, vos has sido un hombre que homenajea permanentemente a Hugo Díaz, recordando a este gran músico que ha sido Hugo, que ha marcado. Vos nos contabas, que te ha marcado mucho. Hugo Díaz es lo mejor que hay en el mundo. Y todavía no ha salido uno como Hugo Díaz. Mirá. Es algo extraordinario. Y hay ejecutantes de armónicas que dicen que no, no es así. No, Hugo Díaz tiene una calidad. O sea, en una armónica así cromática como es esta, le sacaba cualquier tono. Claro. Tenía la virtud de dominar el instrumento. Es verdad. Por eso a veces cuando hacen algún festival no ponen uno que toque, que no me lleven a mí. Pero que alguien que toque la armónica para que lo recordemos a nuestro Hugo Díaz. Sí, sí, sí. Así es. Sí, es verdad. Es verdad. Porque en los festivales de todo el país pocos armonicistas. Pocos. Esto lo hemos charlado. Sí, sí, sí. Fuera de cámara algunas veces también. Sí, sí, eso es verdad. Y la figura de Hugo Díaz está siempre presente en tu... Sí, sí. ...en tu repertorio, en tus canciones. Bueno, vos ya tienes ya... Y te imaginas cuando a mí Hugo me regala la armónica, yo ahí empiezo a practicar y han pasado 50 años. Nada más y nada menos que 50 años. ¿Eh? 50 años. Claro. Algo tengo que aprender, 50 años, ¿no? Sí, señor. Hace muy poquito tiempo se ha ido un gran poeta salteño también, Ariel Petrocelli, que juntos a Hugo Díaz hicieron esa belleza de obra que es Zamba del Ángel. Zamba del Ángel, sí. ¿La podemos interpretar en un minutito nada más? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Serías tan amable? Sí, pero no por favor. De venir a entregarnos esa obra a nuestra casa. Bueno, la gente de Pago donde nací. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero que me acompañen a ver una nota. Estuvimos con unos pintores maravillosos. Ahora cuando veas la nota te van a gustar mucho. Estuvimos con la gente que está asociada a la Cámara de Arte La Boardilla. Abrieron una exposición hace muy poquito en el Museo de la Imprenta y Boletín Oficial. Estuvimos con ellos y esta es la nota. Y enseguida, Eduardo Mercado en este Pago donde nací y un merecido homenaje al genial Hugo Díaz. Se está realizando la muestra anual de la Cámara de Arte La Boardilla. En este año 2010, cuando cumplimos 15 años nosotros de su fundación. Cada artista o cada expositor presenta dos obras. El conjunto está integrado por distintos artistas con distintas técnicas y distintos estilos. Tengo ya 34 años en el Camino del Arte. Mi temática es el paisaje sandigueño, al cual lo recorro prácticamente todas las semanas. Y donde obtengo los motivos para plasmar la pintura. En este momento he tomado como temática la floración de la ciudad que se nos presenta y en el conurbano y en el campo con unos chañares, unos lapachos, unos jajarrandas floridos. Y he representado un poquito la historia con la iglesia de Loreto Vieja, construida y destruida por los avatares del río Dulce en el año 1908. Yo soy Marta Sovich. Estos son dos de mis cuadros. Uno se llama Bicentenario, porque es en el año del Bicentenario. Y el otro es un díptico, que se llama Buscando mi sombra. Que está hecho también con un poco de dorado la hoja. Y los dos con técnica mixta. Yo aquí en este sector tengo una que se llama Rincones. Tengo otra obra que se llama Frutos. En este caso me he volcado más por el óleo, porque pienso que se trabaja, te permite más modelado. Y quería mostrar esa nueva incursión, o sea, de colores y de facetas. Bueno, que antes no las venía trabajando. Soy el autor de este cuadro. Mi nombre es Mario Cerón. Es un cuadro del 1978 aproximadamente, en lo que hice como homenaje a la bandera argentina. De la exposición que hice en el museo relativa a la serie que se llama, la serie de los nudos. Incorporé también este cuadro porque realmente una bandera no tiene el significado de decir, es un símbolo. Sí es un símbolo, pero es la gran razón principal por la cual deberíamos entender que es el nudo entre todos los ciudadanos de esa bandera. Trabajamos y luchamos por la problemática cultural de Santiago del Estero. Me llama mucho la atención la mezcla de la abstracción con la figuración y la síntesis de las cosas de la naturaleza. En eso me siento bien y trato de reflejar siempre como todos nosotros que estamos reunidos aquí y que siempre estamos intercambiando ideas y enriqueciéndonos unos a otros con las reuniones de los viernes a la tarde siempre en la cámara, aprendiendo todos con mutuamente un poco de cada uno.